Entonces, los niños llevaron las flores que habían encontrado a donde estaba Manuel y Luisa, el médico y la enfermera, y donde estaba la pequeñina Lunita, enferma en su camita, y enseñaron las flores. Y dijo María, ¿estas son las flores que necesitáis para hacer el jarabe? Y dijo el papá, gatito, dijo, sí, esas son, gracias, ¿cómo las habéis sabido encontrar? Y dijo María, pues ha sido porque nos han ayudado las maestras, la maestra Ana y la maestra Alicia, nos han dicho cómo eran, y también nos ayudó el papá de Dani, que estaba en su casita del árbol, que también nos dijo, le dijo a Dani cómo eran las margaritas. Muy bien, dijo la mamá Luisa, que era enfermera, pues entonces hay que preparar la medicina, hay que poner esas flores en agua y que se calienten al sol durante un ratito removiendo. Venga, ¿lo hacéis vosotros? Y dijo María, sí, sí, lo hacemos nosotros, vamos a llevar las flores allí. Y las llevaron y las pusieron en agua y entonces se pusieron a remover, a remover, a remover, todos ahí alrededor. ¡Qué guay! Y removieron, y removieron, y removieron, y estuvieron durante mucho rato con las florecitas en el agua, al sol, para que se hiciera la medicina. Y cuando ya pasó un rato, y la medicina estaba hecha, entonces cogieron y se la llevaron a Lunita. A ver, Lunita, aquí está la medicina, a ver, pruébala, a ver si con esto te curas. Y entonces levantaron a Lunita de la camita para que tomara la medicina. Y Lunita tomó la medicina, ñam, 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 se la dieron a probar y entonces, al cabo de muy poquito rato, dijo, ¡Hala! Ya no me duele la cabeza ni la garganta, estoy bien, estoy bien, me he curado, bien, ¡qué contenta! ¡Quiero saltar, quiero saltar, quiero jugar! ¡Ay, con mi hermanita! ¡Hola, hermanita María! ¡Ay, con los demás niños! ¡Bien, qué bien, qué alegría! ¡Oye, gracias, gracias a todos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias por haber ido a buscar la medicina para curarme! ¡Gracias, Carmen! ¡Gracias! ¡Ay, qué alegría tan grande, Belén! ¡Qué suerte! Y Belén le dijo, pues, ¿sabes, Lunita? Hemos ido por lo oscuro para encontrar las violetas y yo no he tenido miedo porque iba con Óscar. ¡Ay, qué bien! Pues me tienes que enseñar dónde están esas violetas porque ahora soy muy amiga de ellas porque me han curado. ¡Claro que sí! ¡Lo haremos y jugaremos mucho! ¡Qué bien! Y de esa manera, todos los niños estuvieron contentos y felices y los papás más todavía. Y así se acaba la historia de hoy, que es cómo Lunita se puso enferma y cómo los niños, sus amiguitos, la pudieron curar haciendo una medicina con las flores que dijo el papá médico y la mamá enfermera y... Lunita se curó. ¿A que es una historia preciosa? ¡Claro! ¡Pues que seáis felices!